En este nuevo episodio de Ms. Marvel se nos ha revelado mucho sobre los poderes de Kamala. ¿Acaso tienen relación con Apocalypse o con los 10 anillos de poder de Shang-Chi? Hablemos sobre el tercer episodio de Ms. Marvel. Por favor, si te gustan estas recapitulaciones de Ms. Marvel, por favor dale like y comparte este video. Y no olvides suscribirte al canal. Ahora sí, hablando del episodio, este comienza en el pasado, en 1942 en la India, con la bisabuela de Kamala descubriendo el brazalete que despertó sus poderes. Aparentemente este es uno de dos brazaletes que posiblemente se encontraban en el lugar. Ahí vemos a la bisabuela de Kamala junto con otras personas, incluida la madre de Kamran, el interés amoroso de Kamala. Al ser rodeados por un ejército, la bisabuela de Kamala se pone el brazalete, aparentemente desatando sus habilidades. La escena corta mostrando que en el centro del lugar estaba marcado el logo de los 10 anillos de poder que vimos en la cinta de Shang-Chi. Ahora regresaremos a ese punto, pero antes continuemos con la historia. Desde el episodio pasado supuestamente la madre de Kamran ayudaría a Kamala a entender sus poderes. En este nuevo episodio descubrimos que en realidad la madre de Kamran y la bisabuela de Kamala pertenecen a otra dimensión, la dimensión de Nur, y que a través del brazalete buscan despertar sus poderes Nur y así lograr regresar a su hogar. Desconocemos qué ocurrió con la bisabuela de Kamala, pero este grupo de seres de otra dimensión quieren que Kamala los ayude a regresar. Ellos como grupo usan el nombre de Clandestines, y aunque inicialmente buscan que Kamala los apoye por las buenas, pronto descubrimos que están dispuestos a forzarla para que coopere. Ok, aquí vamos a detenernos un poco para ir hablando de lo que vimos. Para empezar, en la escena inicial donde descubrimos el brazalete y el logo de los 10 anillos de poder, esto nos hace intuir que el brazalete de Kamala y los anillos que usaba Wenwu, y que ahora tiene Shang-Chi, pueden tener un origen en común. En la escena postcréditos de Shang-Chi, se dice que los anillos de poder no pertenecen a una especie alienígena, ni tampoco son objetos mágicos que conozca Wong, por lo cual nos da a entender que sí pueden pertenecer a otra dimensión. Además, dicen que estos están mandando un mensaje a algún sitio desconocido. En ese sentido, los anillos de poder de Shang-Chi, como el brazalete de Kamala, pueden pertenecer ambos a diferentes realidades, y esto abona al concepto del multiverso que hemos estado viendo en Marvel. No creo que particularmente el brazalete de Kamala venga del mismo lugar que los anillos de Shang-Chi, pero creo que ambos tienen una relación con la existencia del multiverso o de diferentes dimensiones. En cuanto al grupo de los clandestines, este existe en Marvel Comics, y tiene una cierta similitud con la serie. El origen de los clandestines de los cómics se remonta a 800 años en el pasado, donde El Alid, un genio o jean, se enamoraría de un caballero humano llamado Adam Destine. Ambos tendrían descendencia con habilidades, pero a través del siglo XX resurgirían como villanos, principalmente apareciendo en cómics relacionados con los X-Men. La versión de los clandestines en la serie de Miss Marvel parece no ser exactamente igual. Es más bien otro grupo milenario, pero que tienen características totalmente distintas, los similares que ambos tienen origen en los jinn o genios. Justamente la palabra jinn puede traducirse tal cual como genio. Y sí, cuando digo genio, me refiero a los genios de la lámpara. Aparentemente el origen de Kamala y su bisabuela se remonta a una dimensión de seres con habilidades mágicas, la llamada dimensión Nur. ¿Y por qué es que al inicio del video mencioné a Apocalypse como una posible relación con Kamala y todo este aspecto de los genios? Bueno, el nombre que también posee Apocalypse es Enzabanur. La palabra Nur en la serie se escribe N-W-O-R, pero en realidad también puede escribirse como N-U-R. En ambos casos Nur significa luz en árabe, o también puede significar luz divina. En el caso del nombre de Enzabanur significa la luz de la mañana. Aquí podría parecer que Marvel podría estar vinculando a este mutante primigenio con Kamala. Sin embargo, parece que todo es parte de una confusión con la creación en la vida real de Apocalypse, ya que los escritores de este personaje le dieron un nombre árabe aunque su origen es egipcio. Por tanto, el nombre de Enzabanur es un nombre poco preciso para alguien que hubiera surgido en Egipto, por lo que esa relación con Kamala Khan y sus poderes parecen ser simplemente una coincidencia. Lo que sí es un hecho es que más que inhumana, los poderes de Kamala parecen estar ligados a otra dimensión, y tienen más relación con estos seres mágicos conocidos como genios. Como recuerdan, incluso en Aladín el genio de la lámpara usaba brazaletes. Algo más relacionado con los cómics que vemos adaptado aquí es que Kamran, el interés amoroso de Kamala, al igual que la serie comienza teniendo un vínculo que parece desinteresado con la chica. Sin embargo, conforme avanzan los números, Kamran le confiesa a Kamala que tiene habilidades superhumanas, y que trabaja con un grupo de villanos que han estado acechando a Miss Marvel desde tiempo atrás, descubriendo así Kamala que en realidad Kamran la ha traicionado. En la serie Kamran en realidad es un aliado para Kamala, y es la madre de Kamran quien decide traicionar a Kamala para usar sus habilidades para que ellos puedan regresar a su dimensión. En este episodio el punto clímax es la boda del hermano mayor de Kamala, ya que este evento es interrumpido por el grupo de los clandestines que llegan a enfrentar a la joven Kamala y que causan que toda la boda se vea interrumpida. Al mismo tiempo, Damage Control entra al lugar al saber que están ocurriendo actividades superhumanas ahí. Durante el enfrentamiento, Bruno queda malherido al tratar de proteger a Kamala, y en un momento cuando la madre de Kamran parece interceptar a Kamala, a ambas se les presenta una visión, un tren que dice Karachi. Esta distracción permite que Damage Control neutralice a los clandestines y le dé tiempo a Kamala y a Bruno de escapar. Más tarde, la abuela de Kamala le llama diciendo que tiene que ir justamente a Karachi, porque ella también ha tenido esa visión. Explicando un poco todo esto, el tren representa el momento cuando la bisabuela de Kamala desapareció durante la partición en la India. Karachi es el lugar donde la familia de Kamala es originaria, y la chica tiene que viajar ahí para que su abuela quizá pueda contarle más sobre su bisabuela y sobre su pasado. Hablando de Bruno, este al igual que en los cómics, termina lastimándose el brazo. En las historietas es durante la historia de Civil War 2 que esto ocurre. Eventualmente, Bruno perdiendo la habilidad de mover su brazo junto con su pierna, termina usando un dispositivo electrónico para poder moverlos. Al igual que en la serie, en los cómics, Bruno demuestra tener capacidades intelectuales muy desarrolladas, hasta el punto que en los cómics termina yendo un tiempo a Wakanda a estudiar, y ayuda a Kamala a desarrollar su traje heroico definitivo. En la serie no sabemos si veremos este prostético robótico, Pero sabemos que Bruno ha sido de gran ayuda advirtiéndole a Kamala sobre el peligro de regresar a los clandestines a su realidad. Esto debido a que para abrir un portal entre dimensiones se requiere una gran cantidad de energía, pero que podría destruir mucho a su alrededor. Es por eso que Kamala se resiste a los clandestines. A pesar de eso, posiblemente sí veamos o podamos conocer más sobre la dimensión Nur a lo largo de los episodios que quedan. Y todo esto también vuelve evidente que los poderes de Kamala no están directamente ligados al brazalete, sino que este brazalete simplemente logra liberar sus habilidades. Pero con estas respuestas posiblemente el origen inhumano de Kamala quede descartado. Aunque aún quedan varias preguntas por contestar. ¿Cuál es el vínculo de los 10 anillos con los brazaletes de la dimensión Nur? ¿Qué pasó con el otro brazalete que quedó perdido? ¿Y qué podremos descubrir sobre esta dimensión de seres místicos y sobre los mismos poderes de Kamala? Y claro, ¿aparecerá Capitana Marvel en algún punto de la serie? Por favor acompáñame la siguiente semana para poder hablar acerca del nuevo episodio de Miss Marvel. Te agradezco seguirme en mis redes sociales para estar más en contacto. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.